Vamos de nuevo con más información. Científicos en Bata Blanca manifestaron este martes en Ottawa, la capital de Canadá, en contra de los recortes del presupuesto implementado por el gobierno del primer ministro Stephen Harper, llevando una urna que simboliza la muerte de las pruebas científicas. Unos 200 especialistas marcharon en silencio por las calles de Ottawa hasta la sede del Parlamento. Los profesionales que trabajan para el gobierno denunciaron presiones en su contra para no participar en debates públicos sobre temas laborales. También acusaron al gobierno de Harper de disminuir el alcance de las investigaciones científicas como una excusa para despedir a docentes.